Ya me lo mandaron a Chihuahua. Ay, ya, tú. ¿Quiere que está allá? Estoy aquí. Ya, ya. ¿Pueden correr? ¿Pueden correr? ¿Pueden correr? ¿Pueden correr? ¿Pueden correr? Si quieres lo ponen en el piso, les suben más ganas, esas cosas. Es lo que se había dicho. Es inventado. Ese, no se sabe ni el juramento de la Constitución. Lean esa grabación. Y yo les pido que rectifiquen. Los diputados del Congreso Nacional. Vamos. Amiga. ¿Todo Venezuela está pendiente de usted? Qué lindo. Gracias. Me sacan a mí, me expulsan, me secuestran, me sacan y ahora empiezan a reprimir a mi pueblo. Soldados, soldados, soldados. En nombre de Dios, en nombre del pueblo que los vio nacer, dejen de reprimir a nuestra gente. Estamos felices. Voy a regresar el jueves a Honduras. Voy a regresar a Tegucigalda. Correcto. Quiero que me acompañen ahí, los que quieran estar conmigo, los que crean que yo tengo el derecho de terminar mi presidencia, así como siempre lo he dicho, hasta el 27 de enero del 2010. Dios, ¿cuándo? ¿Es el jueves el día ideal, el momento ideal para regresar? Presidente. Electo por los hondureños y voy a mi pueblo. El único que me puede decir que no vaya es el pueblo y el único que me puede recibir es el pueblo. Si mandan militares a reprimir la manifestación o a asesinarme, pues que lo hagan frente a los ojos del mundo porque van a ver un millón de cámaras y que lo hagan. No, si el mar ya está.